Esta situación, Nelson Sorto, adelante con usted, buenos días. Buenos días Carolina, buenos días César, buenos días a todos los amigos televidentes de la televisión digital. Bueno, doña Johanna Elizabeth Velázquez Funes anda reclamando ya públicamente porque ella pues le han quitado la patria potestad de su hijo de 9 años, desde ya hace algunos días. El DINAF se lo quitó y el DINAF lo entregó a una institución Amigos de los Niños y supuestamente al niño se lo quitan a ella porque el hermano de ella había hecho actos de lujuria contra el niño y no está nada comprobado eso, pero una vez que el niño ingresa a esta casa Amigos de los Niños aparentemente ahí sí hubo un abuso sexual porque el mismo niño lo ha confesado. Ahora el niño le están haciendo, a ver señora si se me da por acá, ahora el niño está acá en Medicina Forense le están haciendo una devaluación, pero ella enérgicamente como una madre aguerrida, como son todas las madres pues ella anda reclamando que le den su patria potestad de su hija. Doña Johanna Velázquez, cuéntenos cómo está esta historia de su niño de 9 años. Yo hace aproximadamente 3 meses denuncié a mi expareja por violencia doméstica ante los juzgados contra la violencia doméstica nos fuimos a una audiencia y lo dieron 3 meses de servicio comunitario porque se comprobó a través de una audiencia de pruebas que ese hombre me violentó por mucho tiempo y que yo pues decidí salir de este círculo y o sea hacer una vida nueva. Como mujer tengo derecho a querer ser feliz y no vivir dentro del círculo de la violencia pero este tipo en venganza ha denunciado a mi hermano por actos de lujuria. Igual esto iba a ser sometido a un proceso psicológico donde el niño iba a ser evaluado pero el día viernes 4 de diciembre mandan a mi, mandan de la, mira aquí está. ¿En qué fecha le quitan a su niño? El 4 de diciembre el Ministerio Público manda un oficio donde dice que se me tiene que retirar a mi hijo pero si ustedes ven el oficio es del abogado Alexis Pérez pero la firma a saber de quién es. Entonces vean ustedes cómo se está dando el tráfico de influencia dentro de esta institución porque este mismo hombre me dijo en el DINAP que él tenía, tenía conecte dentro del Ministerio Público y no lo dijo, no me lo dijo a mí sola. Ahí se encontraba el abogado del DINAP cuando él dijo que él tenía conecte. Por ende yo analizo que estas personas le están ayudando a que me quiten de mi hijo. Yo acudí a los derechos humanos en ayuda. Ellos me dijeron que tengo que esperar, no me ayudaron. Mientras ellos no me ayudaban, mi hijo me cuenta que dentro del centro, dentro del centro donde lo manda el DINAP, hoy sí, amigo de los niños, hoy sí sufrió un abuso. Y me dice, mamá sacame, yo no quiero estar en este horrible lugar. Por ende yo le pido al abogado del DINAP que me lo devuelva. El abogado dice que este es un caso urgente. Nos presentamos a Fiscalía de Turno el viernes. En Fiscalía de Turno ya sé las respectivas evaluaciones. Las cuales salen en un mes a ver si el niño sufrió algún tipo de abuso dentro del centro. Y me dicen que me lo tienen que retirar. Pero que porque ya mi hermano tiene una acusación, no me lo pueden dar a mí, se lo dan al papá. ¿El hermano vive con ustedes? No, yo vivo en Aldea Santa Rosa y mi hermano vive en La Quesada. No, porque mi hermano es mi... Yo tengo una sala de belleza en donde mi hermano es el estilista y mi hermano pasa todo el día ahí. Y sí, yo tengo videos y pruebas cuando el niño... Porque yo tengo cámaras dentro del local donde cuál es la relación que tiene mi hermano y mi hijo. Yo pido por favor que se me ayude, que me devuelvan a mi hijo. Ya que mi hijo está cumpliendo años el 22 de diciembre y cómo es posible que mi niño, que hoy sí fue, sufrió algún tipo de abuso dentro de este centro. Que me lo tenía que proteger. Ahora mi niño sí tiene secuelas, ahora sí sabe. Solo por una venganza de este hombre. Yo necesito que me ayuden, por Dios, que me devuelvan a mi hijo. Que autoridades del Ministerio Público, del DINAD, escuchen mi amado. Y aquí he acudido, he acudido a ellos y no me ayudan, no me ayudan. Muchas gracias. Su denuncia ha sido escuchada. Denuncia de doña Johanna Elizabeth Velázquez Funes, que está reclamando la patria potestad de su hijo de nueve años. Que el Ministerio Público, a través del DINAD, lo han cedido a una casa hogar, amigo de los niños. Y supuestamente ahí sí ha sufrido un abuso sexual. Con este informe, compañero, junto a Josep Alonso Hernández, retorno con ustedes. Bueno, y ojalá que haya una investigación.